Arriba del Siroma, adiós, uva y olva. Llevo la nostalgia de tu cielo, de tu dulce vino de Castellín. Como el brillo verde en los pinos verdes, ahí de mí, Arriba del Siroma. Adiós, uva y olva. Todos son recuerdos que me matan de aquella juventud enamorada. Yo quería morir, ya decía siempre yo. Quiero caminar las mismas calles, quiero respirar las mismas penas, volver a besar los mismos labios. Ay, de mí, Arriba del Siroma. Adiós, uva y olva. Gracias. 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 Gracias.